Tengo que decir una cosa, yo me equivoqué, como te lo estoy diciendo, me equivoqué, o sea, mi comportamiento no fue del todo bueno, como de ahí, como están viendo, pero soy humano y me puedo equivocar. Ya has empezado a probar tu futuro. Ahora estás empezando a ganar tu futuro. Este es el momento, no cabe más. A partir de ahora, tu camino es el que acabas de trazar. Este, me equivoqué, no lo volveré a hacer más. Te felicito. Ha empezado el primer día de tu nueva vida. Por eso te digo. Oye, por ahí, podéis ir.